Será la fecha 10, la del próximo fin de semana. Hablemos de Municipal, mi estimada Sandy, porque los Escarlatas, con uniforme verde, volvieron al trabajo. Sí, hoy Municipal regresa a los entrenamientos, aunque vale la pena mencionar que no fue como el típico entrenamiento de los equipos. Hoy hubo un tanto más regenerativo para los Escarlatas. Equipo completo, a excepción de Andy Ruiz, que es todavía el jugador que no cuenta con el alta ni deportiva ni médica, para todavía ser parte de las delegaciones futuras que tenga Municipal con lo que se viene en este torneo. Y después de Andy, equipo completo para ellos. Milton, como te mencionaba, un trabajo diferenciado, distinto, en aras de intentar recuperar a los jugadores después del partido de la fecha 9. Es que Andy Ruiz es un futbolista que cuando regrese, yo creo que sí le va a venir muy bien a Municipal, porque es un futbolista de esos que te oxigenan la posición en la mitad del campo. Sí, seguramente. Y si te das cuenta, muchos de los problemas que tuvo Municipal precisamente contra Xela provenían de ahí de su medio campo, con lo que hace Amarini, poblándole justamente la zona del medio a Municipal y que Municipal de eso no pudo terminar de salir, aunque rescata un punto, pero pues es eso, rescatar un punto, porque tenía que ganarse tres. Sí, Municipal creo que en su planificación, justamente en el trébol, enfrentando a Xela, más allá del buen torneo que ha venido haciendo Xela, y sobre todo porque Municipal en ese momento tenía la posibilidad de saltar al primer lugar, tenía la posibilidad de despegarse en puntos con Xela. Sí creo que planificaron una victoria que lamentablemente para los rojos no se termina dando. Ahora, Sandy, en el tema del futbolista trinitario, tengo entendido que están por inscribirlo, ¿verdad? Me parece que ya tiene contrato firmado con Municipal, están esperando nada más el CTI del futbolista, que ha habido cierto tipo de problemas con la profesión de Moore, que a lo mejor Municipal no lo tenía del todo averiguado, y eso ha atrasado un poco el hecho de que el jugador ya pueda estar defendiendo la camisola de Municipal, pero yo te diría que si no sucede nada extraño, si no es en esta fecha 10, yo creo que para la 11 ya vamos a ver a Río Moore con Municipal. Vamos a ver qué tal este futbolista... Firmado por un año, por cierto, vale la pena mencionarlo. Sí, bueno. Y está llamado, perdón, está convocado con su selección, así que, pues si no lo vemos antes con Municipal, seguramente ahí lo vamos a estar viendo con la participación que va a tener con su selección, porque es parte de la convocatoria. Visita difícil para el equipo de Municipal en Santa Lucía. Y sobre todo porque Santa va a estar, que todo el mundo se va a querer mostrar con el nuevo técnico. No, por supuesto, Santa Lucía ya vamos a platicar sobre su nuevo técnico, tal y como lo adelantaba Milton, así termina siendo, se da la contratación del técnico del cual ya vamos a platicar, pero sí, seguro. Cuando se dan esos cambios, los jugadores quieren mostrarse, quieren asegurar una posición, así que no va a ser nada sencillo para Municipal. Sí. Escuchemos a Milicidades Portillo, defensa central del equipo rojo, pues que analiza lo que ha venido haciendo Municipal y también su desempeño, que incluye uno de los goles ya en este campeonato. La verdad que no estamos yendo de menos a más, como se dice. Gracias a Dios estamos encontrando el funcionamiento del equipo, estamos mejorando cada partido. Esperemos seguir de esa manera y cosechar los triunfos que estamos necesitando para poder llegar a la punta del campeonato. Uno se prepara siempre para ver lo mejor de sí, ya sea en la defensa o en el ataque, uno siempre trata de aportar lo suyo. Gracias a Dios se está logrando el funcionamiento del equipo, como te dije recientemente, y esperemos seguir de esa forma. Gracias a Dios. Y dar siempre lo mejor de sí para que el equipo funcione y que siga funcionando siempre. Veníamos de muchos partidos seguidos. Gracias a Dios estuvimos bien. Físicamente estamos bastante bien y esperemos seguir de esa forma. Siempre va a haber competencia entre nosotros. Nosotros tenemos que estar a la altura y seguir cosechando triunfo y llegar a la punta que es el anhelo de nosotros. Y el cuidado personal creo que influye mucho en este aspecto porque son partidos muy enseguidos que uno tiene que estar bien físicamente y responder como se dice siempre. Y el cuidado personal de cada uno influye mucho en este aspecto para que podamos estar físicamente y responder a las exigencias que vienen. Tenemos un grupo muy sano, muy unido. Estamos queriendo lograr cosas importantes con el club. Nos estamos preparando para eso. Creo que los partidos que hemos jugado lo estamos haciendo bien. Esperemos seguir de esa manera y conseguir el objetivo principal que es el campeonato. La Universidad Esportivo que es uno de los futbolistas de los más regulares en el equipo Escarlata. Municipal es uno de los equipos de que hemos venido hablando, que ha venido de menos a más y que está enfocándose en alcanzar. Es uno de los que se enfoca en alcanzar ese primer lugar. Estos son sus próximos cinco juegos. Bueno, aquí están los partidos de municipal para la jornada 10. Santa Lucía de Cochumalhuapa recibe a los robos. Complicada la visita. Difícil. Por lo que ya mencionaba Milton, es cierto, todos van a quererse mostrar con su nuevo técnico. Jornada número 11, municipal recibe a Chinabaculo 9. Viene en ascenso, el equipo de la X, viene ganando, está haciendo goles, complicado también. Jornada número 12, visita a Cobán Imperial. Siempre será difícil jugar en el Verapaz ante un Cobán que todavía no nos muestra la idea clara de qué quiere hacer en el torneo. Y hay que ver cómo van a estar en el mano a mano en la tabla, ¿verdad? ¿Dónde va a estar municipal y dónde va a estar Cobán para ese momento? Jornada 13, municipal enfrenta a Chuapa en el Estadio del Trebo. Bueno, la última visita fue polémica de Chuapa a la capital, esperando que no pase por eso para la fecha 13. Bueno, jornada 14, visita a Iztapa. Dependiendo del horario. Sí, otra visita difícil. Te diría que tan complicada será. Y en la jornada 15, municipal recibe a Antigua GFC, que Antigua es una moneda media, ¿verdad? Porque no sabes qué nivel va a tener. En los cinco juegos que menciona Walter, nunca hubo un comentario como ha pasado en otras oportunidades. En este debería sacar puntos. En este podría sumar. En este la lógica manda que gana. Todos están complicados. Están complicados. Todos. ¿Cuántos puntos de esos cinco partidos consideran? Ay, Dios. Si municipal, las opciones de gol que genera, que son muchas, las capitaliza, yo te diría que saca al menos en victorias de esas cinco, tres. 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 Nueve puntos. Sí, pero no he dicho que pierda a los otros. Me parece que puede irse en las cinco fechas sin perder. Yo creo lo mismo. Sin perder, que no significa ganar todos los juegos. Tomando en cuenta su visita a Cobán, Pedro. Igual. Lo que pasa es que Cobán es un equipo muy intermitente. Pero de visita municipal ha hecho goles y en buena cantidad. Claro, mirá lo que hizo con Misco en una cancha difícil. Y contra Antigua. Y con Antigua también. También lo visita. Entonces, yo sí creo que el tema de los goles de municipal pasa por eso. En capitalizar las oportunidades son muchas en cada partido. No me dejarán mentir ustedes, me dicen si están de acuerdo o no, pero municipal está jugando bien. Sí, claro. Termina una etapa importante municipal, aquella de no clasificarse a la liga con CACAF. Pero ahí es donde empieza su despegue, futbolísticamente hablando, en la propuesta que tiene. Y solo le hace falta capitalizar más las jugadas. Y no encontrarse con un portero como Mejíbar de Lemos o... Calderón. Calderón. Que les complica.